¿Podemos dar luz a la sala? ¡Sí! ¿Sí? Se prendieron pero miren, miren, miren miren, miren qué momento más bonito porque se hayan prendido la luz en la sala pero tienen inercia entonces demoran en inergarse la sala, miren, son luces de mercurio lleva un tiempo como todo lo bueno, lleva un tiempo también, ¿no? Hacen un desarrollo miren en este momento en que la luz va creciendo tenuemente en la sala yo voy apercibiéndome de la magnitud de la cantidad de personas que hay en la habitación hasta ahora había vivido como en la ignorancia de eso y estaba más o menos bien con eso el hecho de que empiecen a iluminarse y que yo vea que hay tal cantidad de gente es muy bonito ¿Podemos apagar estas luces de aquí de los costados? y así yo veo un poco más a la gente esto de arriba es demasiado, ¿no? se las apagamos, ¿no? ¿es que la puedo bajar un poquito? un poquito un aplauso para acá, los bajaron, nuestro iluminador y un montón utilizador de las luces ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!